El FBI continuará con la investigación sobre los dirigentes corruptos de la UEFA. Considera que las detenciones de altos cargos de la UEFA en Zúrich no son el final, sino tan solo el principio. La fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, ha acusado a los directivos de la UEFA detenidos en Zúrich. Estos individuos, desde sus cargos, participan en sobornos para decidir quién televisa los partidos, dónde se celebrarán los mundiales y quién presidirá la organización que supervisa el fútbol en todo el mundo. La investigación estadounidense sobre la UEFA muestra una imagen del fútbol en la que casi todo está en venta. El director del FBI, James Comey, ha comparado la corrupción con un secuestro. Secuestraron el fútbol. Ese famoso campo de juego se convirtió en un plano inclinado a favor de aquellos que buscan beneficios obtenidos a costa de los países y de los niños que disfrutan del fútbol. Encaramos este secuestro con una investigación policial muy directa con el objetivo de combatir este tipo de conductas. Tal y como ha dicho la fiscal general, esta investigación ha sido larga y laboriosa y no ha terminado. El trabajo continuará hasta que toda la corrupción quede al descubierto y enviemos así este mensaje a todo el mundo. Conductas como esta no serán toleradas. La fiscal general estadounidense se refirió a procedimientos fraudulentos de elección de sede del Mundial. Citó el caso de Suráfrica en 2010. También se refirió a la existencia reiterada de sobornos para elegir al presidente de la UEFA. La Fútbol de 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 la